¡Ah! ¡Qué delicioso pastel de chocolate! ¿Me lo voy a comer? ¿Qué? ¿Ani? ¿Te gustan los cupcakes? Conozco una gran receta de cupcakes. O más bien, sé cómo hacerte una broma, hermanita. Prueba mi pastelito. ¿Uno más? ¿Qué es esto? ¿Una esponja? ¡Aguanta! ¡Britney! ¡Te las vas a ver conmigo! A ella le gusta jugar videojuegos. Pero en lugar del habitual joystick, tendrá uno comestible. ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Tengo que esconderme! ¡Por fin! ¡Tiembla! ¡Voy a capturarte! ¿Qué pasa? ¿Lo dañé? ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé! ¿Te gustó mi broma? ¡Me encanta! ¡Muy buena broma, hermana! Conoce a Annie y a Britney. En el desafío te parará. Será delicioso. ¡Tres, dos, uno! ¡Abrimos! ¡Una lata de Coca-Cola! ¡Hurra! Es mi bebida favorita. Quiero beberla primero. Voy a hacer mucho gas. ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Qué es esto? ¡Es chocolate! ¡Hurra! ¡Un pastel en forma de lata de Coca-Cola! ¡Es tan delicioso! ¡Increíble! Parece una lata de verdad. ¡Vaya! Bueno, ahora es mi turno de comer la lata. ¡Buen provecho! ¡Ay! ¡Mi diente! ¡Se ha caído! ¡Ay, no! ¡Tengo un agujero ahora! ¡Pobre Britney! ¡No me duele! Definitivamente no lo haré, Annie. ¡Ok! Yo claro que sí. ¡Mis burbujas favoritas! ¡Delicioso! Ahora puedo disfrutar del pastel y de la Coca-Cola real. ¿Estás lista? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Y soy la primera en abrir! ¡Vaya! ¡Una cámara nueva! ¡Qué bueno! Annie, necesito un avatar para mis redes sociales. ¡Tómame cuantas quieras! ¡Sonríe, Britney! ¡El pájaro va a volar! ¡Britney preferiría que no sonrieras! ¡Qué caras pones! ¡Gracias, hermana! Voy a ver las fotos mientras tú miras tu plato. ¡Guau! ¡También es una cámara! ¡Qué rara! ¡Nunca la vi así antes! ¡Inventaré tomar una foto! ¡Oh! ¡Qué destello tan gracioso! ¿Qué pasó, Britney? ¿Por qué miras así? ¡Algo le pasó a mi cámara! ¡Huele a chocolate! ¡Ahora es comestible! ¡Vamos a probar con un cuchillo! ¡Corta un pedazo! ¡Mira! ¡Es un pastel de arcoiris! ¡Qué hermosa masa multicolor tiene! ¡Es deliciosa! ¡Y además crema de plátano! ¡La galleta está deliciosa! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Se me ocurrió una idea! Britney, no vamos a necesitar este cuchillo, ¿verdad? ¡Lo logré! ¡Nunca vi algo así! ¡Es la magia del chocolate! ¡Mmm! ¡Muy sabroso! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Quiero más! ¿Dónde está mi cámara? ¡Britney, devuélvemela! ¡No! ¡No estoy bromeando, hermana! ¡Si no, ya verás! ¡No, no me toques! ¿Qué haces, Britney? ¡Guau! ¡Parece que ahora tu mano es comestible! ¡Sí! ¡No me equivoqué! ¡Britney! ¡Britney! ¡Mmm! ¡Qué mano tan deliciosa tienes! ¿Quieres un poco? ¡Es una buena mano! ¡Sí, también me gusta mucho! ¡Genial! ¡Sí! ¿Qué tenemos adentro? ¿Abrimos juntas? ¡Es un micrófono! ¡Genial! ¡Siempre soñé con ser cantante! ¡Atención, por favor! ¡Prepárate, Britney! ¡Hay un espectáculo! Pensaba que estabas dormida. ¡Y allí voy! ¡La, la, la, la! ¡Y soy una estrella! ¡Sí, señores! ¡La, la, 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 la! ¡Mis pobres orejas, Annie! ¡Para ya! ¿Al fin descansaste? ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Qué quiero tanto! ¡Yo también! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Y vivieron felices por mucho tiempo! ¡Ah! ¡Qué sonido tan horrible! ¡Annie, para, por favor! ¡Cómete esto! ¿Es una nueva canción? ¡Esa me gusta más! ¿Abrimos? ¡Puedo abrir la tuya! ¡Y yo la tuya! ¿Papel higiénico? Me pregunto cuál es el comestible. ¿Y si es comestible? ¡Probaré una rebanada! ¡Ah! ¡No! ¡Es real! ¡Aborrezco el papel real! Pero mi papel tampoco parece comestible. ¿Qué vamos a hacer? ¡Mmm! ¡Hermana! ¡Ya se me ocurrió algo! ¡Te voy a atar! ¡Jeje! Tomaré el pastel. ¡Y ya no podrás escapar! ¡Perfecto! ¡Eso será suficiente! ¡Ahora puedo comer el pastel yo misma! ¡Lo cortaré en pedazos! ¡Oh! ¡Qué hermoso y cremoso se ve por dentro! ¡Son capas de bizcocho y crema! ¡Es crema de vainilla! ¡Muy sabroso! ¡Me estás molestando, Britney! ¡Oh no! ¡Está a punto de salir! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Le jugaré una broma! ¡Haré que muerda otro papel real! ¡Qué genial soy! ¡Será una broma divertida! ¡Ah! ¡Britney! ¿Por qué me hiciste eso? Me encargaré de ti después. Primero probaré mi pastel. ¡Ugh! ¿Qué es eso? ¿Y mi pastel? ¡Britney! ¡Me estás engañando! ¡No es gracioso! ¡Abran! ¡Es un pedazo de queso podrido con moh! ¡Qué asco! ¡No voy a comer eso! ¡Tienes que hacerlo! ¡Pero huele raro! Voy a tratar de morder solo un trozo. ¡Qué gusto tendrá! ¡Mmm! ¡Simplemente delicioso! ¿Qué? ¡Y bien! ¿Qué tienes? ¡Ah, no! ¡Tengo uno asqueroso! ¡Sí, horrible! Voy a vomitar. ¡Uf! ¡Es decir que a mí me espera uno delicioso! ¡Sí! ¡Mmm! ¡El mío horrible! ¡No puedo esperar para comer! ¡Pobre Britney! ¡Atormentada con su pedazo! ¡Es queso podrido de verdad! ¡Britney! ¡Me engañaste otra vez! ¡Te lo mereces todo ahora! ¿Te gusta el queso? ¡Cómetelo! Empieza tú. Está bien. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¿Es un cactus? Estoy segura que será comestible. ¡Mmm! ¡Anny! ¿Qué haces? ¡Mmm! ¡Comerlo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Vaya, Annie! ¡Qué fuerte fuiste! ¡Me pregunto qué tengo yo! ¿Será un cactus comestible? ¡Probaré una de sus agujas! ¡Mmm! ¡Qué sabrosas! ¡Están hechas de chocolate! Ahora puedo probar el cactus completo. ¡Está delicioso! ¿Britney, lo compartirías conmigo? ¿No? Bien, ya se me ocurrirá algo. Sí, tengo una idea. Ahora voy a cortar todas las agujas. Y luego podré comerme el cactus fácilmente y rápido. ¡Ten cuidado, Annie! ¡Me caen todas las agujas en la cara! ¡Listo! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Me clavaste las agujas en la piel! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Pero ahora puedo comer mi cactus! ¡O bueno, intentarlo! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡No voy a volver a comer eso! ¡Jamás! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos, hermanita! ¡Hagámoslo juntas! ¿Esos son... ¿Huevos de gallina? ¡No me gustan los huevos! ¡Empieza tú primero! ¿Qué? ¿Yo? ¡No! ¡Hazlo tú! ¡Está bien! Tendré que intentarlo. ¡Es un pastel! ¡Está delicioso! ¡Y es tan hermoso por dentro! ¡Me puedo lamer los dedos! ¡Ahora es tu turno, Annie! ¡Oh, no! ¡Odio los huevos crudos! ¡Annie! ¡Lo siento, hermanita! ¡Qué guapa te ves ahora! ¿Te gustó el video? ¡Entonces suscríbete a Parará! ¡Desafíos inusuales te esperan en este canal siempre! ¡Serán aún más interesantes y sabrosos también! ¡Nos vemos!